Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada Tamara Rodríguez. Ella es asesora de lactancia materna con la cual vamos a platicar sobre la extracción de leche. Ponga usted mucha atención para que conozca todos estos detalles, para que usted pueda hacer su banco de leche, para conocer cómo debe ser este proceso, de igual manera los beneficios de poder hacer la extracción de leche. Mi estimada Tamara, buenos días y bienvenida. Buenos días Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Ok, pues el día de hoy como ya lo mencionaste vamos a hablar sobre la extracción de leche, cómo manejar un banco de leche, qué es lo que se necesita, lo que hay que hacer y lo que no. En primer lugar la extracción de leche puede realizarse con cualquier extractor o incluso con la mano. Todo es agarrar técnica, por ejemplo una extracción manual. Yo siempre explico, aquí tengo ya mi teta de mentiras para hacer la explicación. Pueden realizarla de la siguiente manera. Ustedes tienen que poner los dedos alrededor de la areola, hacer como que van a empujar, como que se quieren tocar las costillas por así decirlo, hacia atrás y después vas a juntar los dos dedos acá. Ahí está, para que lo hagas contigo. Aquí atrás. Ok, ponen los dedos alrededor de la areola, hacia atrás y a juntar, hacia atrás y juntar. Eso lo tienen que hacer con ritmo, pues no es como que solo una vez, simulando que el bebé está mamando, entonces con ritmo. Así se realiza una extracción manual, la cual termina siendo súper eficaz. Es súper importante aprenderla. Antes no había extractores y a punto de extracción manual es que uno sacudía la leche, pero hay que aprender la técnica correcta. Oíme, es interesante lo que te ha mencionado. Antes no existían los extractores que existen, que hay extractores que es con eléctrico. Eléctrico y otros que usted no va a hacer la acción. Pero es bueno conocerlo porque esto obviamente también ayuda a que la mujer conozca perfectamente cómo está su seno y cómo tiene en ese momento porque esto es un proceso. Bueno, ¿cuántas veces es lo más adecuado que una madre que está en lactancia haga la extracción de leche? Depende de las circunstancias de cada mamá. Si sos una mamá que sale a trabajar, entonces tenés que extraerte más veces. Por ejemplo, en un periodo de 8 a 5 que una sale a trabajar, por así decirlo, son unas 3 extracciones en ese periodo. Pero si sos una mamá que pasa en casa, que solo querés tener leche almacenada para de vez en cuando, que tal vez una salida o algo así, tal vez con una extracción al día es suficiente solo para ir armando el banco de leche. Ok, ¿qué pasa? Porque muchas pueden decir, ok, yo le doy lactancia, me coloco al bebé y ya. Entonces le doy, por ejemplo, si me voy a trabajar, porque hablamos de que si se va a trabajar debería ser unas 3 veces. Yo solo le doy lactancia antes de irme y cuando vuelvo. Así es. Pero en el transcurso del día no me extraigo leche. ¿Qué pasa? Entonces, dos cosas. Al principio, esa leche se va a estar acumulando pues en tus pechos, lo cual puede ocasionar alguna mastitis o engurgitación. Ya con el tiempo, tal vez si eso no pasa, lo que va a producir es que el cuerpo va a sentir, ay, no se necesita tanta leche y la producción va a disminuir. Entonces ya no vas a estar produciendo la misma cantidad de leche que producías antes, ya que pasas tanto tiempo sin estímulo. Como regla general, yo siempre digo, nunca pasar más de 3 horas sin extraerse o pegarse al bebé. Entonces, por ejemplo, vos sabes, vas a salir a hacer unos mandados, pero ya sabes que no vas a llevar a tu bebé y te vas a tardar unas 3, 4 horas llevarse el extractor, entonces, a la calle. Ok. Es interesante porque muchas mujeres piensan de que solo con pegarse al bebé ya está y yo me voy a trabajar y obviamente cuando vuelvo otra vez se vuelve a trabajar. Pero vos decías algo muy interesante, te puede dar mastitis. Así es. Y te puede dar de que ya tu cuerpo dice ya no necesita tanta cantidad y entonces tienes que volver a empezar ese proceso. Ok. El extractor, sea manual, sea eléctrico, te ayuda a que puedas hacer tu banco de leche y a que también tengas estos beneficios. Porque ¿qué beneficio tiene? Porque también hay beneficios estéticos y hay beneficios de salud al momento de la extracción. Uno de salud es evitar una mastitis. Así es. Y estético es que también no sientas tanto dolor y también la forma de peso en el seno. Así es. Uno puede usar cualquier extractor, como les digo, de hacer la extracción manual, tener un extractor manual o un eléctrico. ¿Qué depende? De uno, pues cuánto dinero tienes para comprarlo. Dos, por ejemplo, si estás trabajando y tienes un tiempo muy reducido para tu extracción, es mejor un eléctrico doble porque así la extracción es más rápida. Así es. La extracción, buen punto, ahorita me encanta lo que tomaste, doble. ¿La extracción tiene que ser en ambos senos? Sí. Porque hay unas que por tiempo solo hacen en uno. No, tiene que ser en los dos pechos. Pero a veces una como que se pega al bebé en un pecho y entonces tal vez, y te extraes del otro, también es válido. Ah, ok. Puedes hacer eso, puedes hacerte solo de un pecho mientras estás amamantando al bebé en el otro. ¿La cantidad de extracción cuánto debe ser? Yo, por la experiencia de mi esposa, yo tenía que sacar por lo menos dos pachas porque era parte de lo que mi hija consumía y el banco de leche. Pero, ¿cuánto debería ser lo más habitual o normal? Sea por mantenimiento de tu banco de leche. Fíjate que no hay una cantidad así porque cada niño toma cantidades diferentes, depende también mucho de la edad del bebé. Porque si yo recomiendo no dar nunca más de cinco onzas de leche al bebé, pues si una pachita normal, esas pachas ya de ocho onzas o algo así, no son adecuadas, incluyendo a un niño de un año, no debería de dar. O sea, es mejor varias tomas seguidas que una sola toma grande. Entonces depende, pues como te digo, de cada mamá y de cada bebé. No todas extraemos la misma cantidad de leche, pero se extrae tipo lo que una necesita. El cuerpo es sabio y extrae prácticamente lo que tu bebé toma. Ok. Ahora Tamara, ¿hasta qué edad es bueno esto? Depende de cada mamá. Por ejemplo, en mi caso personal, yo dejé de extraerme cuando mi bebé cumplió un año. Ya desde ese entonces, ella cuando yo salía a trabajar, ella ya no tomaba leche que yo le dejaba en la casa. Ella ya me esperaba porque ya comía, ya que ingería muchos alimentos, entonces ella me esperaba hasta que yo llegara a la casa. Entonces depende de cada mamá. Hay unas que tal vez lo hacen solo por los primeros seis meses, otras llegan al año, tal vez otras quieren mantenerlo un poquito más. Es lo que se te haga cómodo. Ahora, cuando te extraes y lo estás haciendo por acumular en tu banco de leche, la leche que estás acumulando en las pachitas o en las famosas bolsitas que son para ello, ¿cuánto tiempo pueden durar en la refrigeradora? ¿Cuánto tiempo lo tienes? Ok. En la parte de la refrigeradora normal, ahí duran de cinco a seis días. Pues tenerle la leche líquida, pues. Ok. Y en la parte del congelador, ahí te puede durar hasta seis meses la leche congelada. Lo mejor sería ir rotando. Así es. Vos vas dando la leche más vieja de primero para que te vaya quedando la más nueva siempre de último. Ok. Y por último, esto tiene que ver también con esto, si ocupan extractor, hay gente que cree que lo esteriliza, hay otra gente que lo limpia, hay otra gente con la pandemia que le echaba alcohol desde la A hasta la Z. No, con esterilizarlo una vez al día es suficiente y después en la otra solo hacerle una lavadita con agua y jabón. Ok. Tamara, ¿cómo se pueden contactar con vos para poder tener este asesor y guía en estos temas? Pueden encontrarme en mis páginas, ya sea en Instagram o Facebook como Lactancia de Moda. Excelente, ahí tienen. Usted puede perfectamente, si está pasando por este proceso de que le da temor, de que no sabe cuánto tiempo darle, está teniendo dolor, su bebé le muerde al momento que está amamantando. Todos estos temas usted los puede tener de la mano con esta invitada. Así es. Tamara Rodríguez, que es asesora de lactancia materna. Vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.